Hola, ¿qué tal mis reyes y reinas? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un bonito día, una bonita noche, no sé, a la hora que vean esto. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando cuáles son los plugins que más uso en mis producciones, en los temas que hago para BeatStars, para Catálogo, para Placement. Entonces, en el video de hoy les voy a explicar un poco, ¿no? Cuál es mi flow a la hora de elegir mis plugins, cuáles son los plugins que más uso. Y nada, espero que este video les sea de utilidad y que por ahí, pues, si quieren comprarse un plugin que yo uso, pues durísimo, también hay un par ahí que son gratis, se lo pueden descargar, voy a dejar el link en la descripción. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, sobre todo seguirme en Instagram, donde estamos tirando alta data, estamos activos ahí. Recuerden que voy a estar escogiendo de los comentarios un ganador para las librerías que tenemos en la tienda y también para las becas en Lauder Academy, para el curso de cómo hacer beats, cómo mezclar beats, el curso de Aleton Live avanzado. Y también te puedes inscribir en el curso gratis en Lauder Academy de cómo hacer finger drumming, ¿no? Cómo volverte un pro, un ninja de finger drumming. Así que nada, gente, ya saben, comenten abajo, cualquier cosa ahí dando apoyo y full, voy a estar escogiendo ganadores. Ahí estamos activos en Twitch, no se olviden de seguirnos en Twitch, mi gente. Así que nada, corre vídeo. Bien, hermanitos, estamos aquí en el Ableton. Primero les recomiendo es que ustedes no se encasillen en un plugin como tal. No digan, ah, necesito, Antian, por favor, ¿qué plugin necesito para hacer un beat de reggaetón? Antian, ¿qué plugin me recomiendas para hacer melodías de trap? Antian, ¿qué plugin me recomiendas para hacer melodías...? Ay, cabrón, no mames. ¿Qué es eso, hermanito? Antian, ¿qué plugin me recomiendas para hacer bajos de reggaetón? Debe haber un plugin para hacer bajos de Synth Way. Sí, buscan en Google, ¿no? Plugins crackful para hacer bajos de Synth Way. Seguro piensan que van a encontrar un plugin que se llame Paz Reggaetón Pro Mega Combo 3000. Llevaré 10. Ahora sí soy pro en hacer bajos de reggaetón. No, hermanitos. En primer lugar, primero quítense esa ideita de la cabeza, ¿no? No hay plugins para ciertos géneros. Usen el plugin que más quieran, hermanos. No hay. Pero yo les voy a decir cuál les uso yo. Que eso sí les voy a decir el día de hoy, mis panas. Así que vamos para la bleta, tío. Primero, yo uso mucho los plugins que vendrían a ser de Arturia. Creo que el 50% o el 70% de los plugins que uso son de Arturia. En cuanto a instrumentos y cuanto a efectos también, cabrón. Uso mucho las rever de Arturia, el Intensity. Y uso mucho el Melofy para darle color vintage a los Synthes. Pero sobre todo uso todo lo que tiene que ver con los plugins de Arturia. Y ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Y si se fijan, yo tengo todo el bundle de Arturia. Es más, habrá un par de plugins ahí o bastantes plugins que todavía no pruebo. Yo les recomiendo que no se encasillen nada más en que solamente un plugin te sirve para algo, hermano. Tú puedes usar un solo plugin para hacer un track entero. Así como puedes usar 10 WON para hacer un track entero también. No hay límite. Pero yo uso los de Arturia, los que más uso son el CZV. Vamos a poner por acá. Y lo que juego mucho es con los keys. O sea, con los sonidos de teclas. Y también a veces si tiene el plugin plugs, también buscar plugs para hacer melodías o acordes. Pads también se suele usar para hacer intros, ¿no? En lo que es pad vienen y buscan sonidos acá. Pero este es un plugin que no los va a defraudar. Tiene buenos sonidos. Otro que uso bastante es el CS80. Son emulaciones de sintetizadores antiguos, gente. Así que no se limiten, ¿ok? Experimenten. La idea es experimentar. Ir acá a keys, a pads, ¿no? Y empezar a buscar sonidos que les gusten. No importa si estás haciendo trap, reggaetón, synthwave, retrowave, lo-fi. Hermanito, no hay límites y reglas. El mini V3 para un bajo que me gusta que se llama Abacial Use. Que es este que está acá. Abacial Use. Este. Que suena bien duro, de hecho. Bien potente suena este bajo. Obviamente es una emulación del Mini Mug. Muy bueno. Y no solamente para bajos. Hay un montón de sonidos en los keys, en los pads, en los strings. Muy buenos sonidos, hermano. Para leads, para todo. Entonces les recomiendo también que lo prueben. Y otro que uso muchísimo. Yo no uso tantos, ¿eh? Voy intercambiando. Otro que uso bastante es el Diva, hermano. El Diva lo uso demasiado. Tiene sonidos muy duros. El sonido ya por default es duro. Tiene presets demasiado cabrones, demasiado duros, hermanito. No se van a arrepentir en adquirir el Diva jamás. Tiene presets muy, muy duros. Y de hecho yo regalé un banco privado de presets por Discord. Así que si no estás en el Discord, pana, no sé qué estás esperando. Pero tienes que ir ya, ahora. Si no te has unido todavía a la comunidad de Nairo. Samples, presets, información, feedback. De todo, hermano. Para bajos uso bastante lo que es el Operator. Y un preset que se llama en Ableton. Deep Bass. Bueno, no sé. Yo hice ese preset. Que se llama Deep Sub Bass. Escuchen este bajito de reggaeton. Es más, lo tengo acá en el proyecto, mi pana. Escuchen este bajito, hermanos. Ya, demasiado nivel. Bajito profundo. Un poquito diferente al otro que tenía, ¿no? Al Bassius Juice de Arturia. Este es un poco más profundo. Por eso le puse Deep Sub Bass. Eso es lo que yo uso para los bajos de reggaeton. Muchísimo uso lo que es el Operator y el Wave Table. Que acá los tengo como que un layer, ¿no? Ya todo este preset lo tengo full regaladito en disco. Y también para bajos de trap. Uso mucho lo que vendría a ser el riquísimo Dazup. Esta maravilla de plugin, hermanos. Yo lo uso bastante, hermanito. Vamos a agrandarle más a la verga. Este plugin lo uso bastante para bajos de trap. Escuchen estos bajos, hermanos. Y también lo pueden usar como sub para reggaeton. No, hermano. Prueba. Yo varias veces uso esto también en bajos de reggaeton, hermano. Es cuestión de probar. Tiene para que modifiques el ADS-R. Attack, Decay, Sustain and Release. Y el Drive, hermano. Para darle armónicos. El Glyde también. Demasiado nivel, hermano. Ese es el que uso también para bajos muchísimo. Antes usaba mucho el Sub Lab. Que también es para bajos. Pero ya no me gusta mucho su sonido. Te juro que prefiero más el Wavetable, el esto y el Dazup para hacer Aero Waze. Yo mismo hago mis Aero Waze ahora con el Wavetable y el Dazup. Puedo hacer layer y toda esa vuelta. Saturación y puf. Me quedan 808s mamadísimos. Eso también uso para bajos. Para instrumentos eso vendría a ser. Uso el Wavetable también para instrumentos. El ANA. Ojo. El ANA también lo uso bastante. Que es de Slate Digital. En verdad es de Sonic Academic. Que también lo uso bastante. Lo que es el ANA. Hay sonidos bien duros también acá. Pero hermano. Eso es otro playing bien duro. Y pues la vieja confiable también. Lo que vendría a ser el OVNISPHERE. Durísimo este sonidito. OVNISPHERE es también un playing que ustedes van a usar siempre. Tiene buenos sonidos hermano. Infinitos. O sea. La cantidad de sonidos que hay acá cabrones. Que nunca se van a aburrir. De experimentar con OVNISPHERE. Así que ya saben. OVNISPHERE también es una buena opción. Ahora en cuestión de efectos. Efectos hermano. Pues depende. Efectos creativos. El Kickstar. Mucho para hacer Sai-Chan. Ya se Sai-Chan automáticamente. Muchos deben conocer el Kickstar. Mucho uso lo que es el Ender's Smile. Para darle ese efecto de ambiente. De una reverb bastante larga. Muchísimo mucho uso eso en las transiciones y demás. También un muy buen playing que uso en cuestión de efectos. Uso bastante también lo que es el Oxford Inflator. Tengo las dos versiones de Native Instrument. Perdón. De Universal Audio y Standalone. Uso para darle potencia y engordar las baterías. Yo lo uso para eso. Pero ustedes pueden ponerlo en su canal de sintetizadores. Y demás. Pero lo uso bastante para baterías en mi caso. Para que suenen así de gordas. Uso bastante lo que es el Pultec. Que usted lo puede encontrar como Puigtec. Puigtec en Waves. Para las transientes uso muchísimo lo que es este playing. El SPL Transient Designer Plus. De Plugin Alliance. También lo uso muchísimo. 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 Y también lo que uso muchísimo es en cuestión de compresores. Para voces. Es el LA-2A. Para voces. Muchísimo lo uso esto. Para guitarras también. Para algunos cintes también sirve. Puedes adquirir cualquiera de sus versiones. Por ejemplo, en Native Instruments está como BC-2A. Es lo mismo. Solo que de Native Instruments. De Waves está como C-L-A-2A. Ahora no lo puedo abrir porque no tengo activada mi cuenta de Waves aquí en la PC. Está en la Mac. Me olvidé de desactivarlo de la Mac. Utilizo mucho lo que es el Glue Compressor. En lo que es compresores para baterías. Con esta configuración. Para baterías queda joyita, mis reyes. Uso también bastante lo que vendría a ser el Valhalla, hermanos. El Valhalla lo uso demasiado. El Valhalla Vintage Bear. Otra cosa. Hay otro Reverb que lo uso. Hay la gente en el chat me está preguntando si uso el Shimmer. Y la verdad es que no, gente. No suelo usar el Shimmer. Uso lo que vendría a ser el Intensity. Me gusta más porque lo escucho más limpio. De Arturia, gente. Este es el que uso yo. Escuchen. Me suena mucho más clean. Mucho más limpio. Y en el modo avanzado puedes hacer un sinnúmero de cosas con el plugin Intensity. Este es un Reverb de Arturia muy bueno. Para mí es uno de los mejores Reverb que hay, gente. Junto con el 7 Reverb. Reverb. Pero bueno, hay bastantes configuraciones como el Long Reverb. Aquí está en Default. Pero hay bastantes configuraciones acá, hermano. En las melodías, la verdad, no uso casi nada, gente. Distorsionadores. Pero ahí les recomiendo usar ya variados. Tienen el Fab Filter Saturn. Que es este que está acá. El Saturn Fab Filter. El Saturn 2. Les recomiendo también bastante usar el Overdrive de Ableton. Que es este que está acá. O el Dynamic Tube de Ableton, que lo estoy usando acá. Me voy a quitar. Que le da esa distorsión única, ¿no? Como de tubo. Dynamic Tube. Uso mucho lo que es el Tape Melofy. Que es de Arturia. Que le da ese color vintage a todo. Le da como ese de Tune, ¿no? Suena durísimo. A mí me encanta. Otro plugin muy bueno para la emulación de cinta vintage. Es el Sketch Cassette, hermano. Este es durísimo también. Hace lo mismo que el Melofy. Pero por alguna razón me gusta más el Melofy. Y para el mastering. Suelo usar bastante lo que es el Limiter de Ableton nativo. Para darle volumen a todo, ¿no? Y ya si quiero ponerme un poco más especial. El L2 de FabFilter también. Eso suena muy Nico Astejiano. El L2 de FabFilter. Suenico Astejiano. Me gusta la transparencia que puedes lograr con el FabFilter también. Estamos llegando a LFUS muy altos. Estamos en 5 LUFS. Pero la verdad, no necesito ahora el L2. Ya este beat suena fuerte. Yo nada más le pongo un Limiter. Poner el Celing en menos 30 y ya está. Estoy llegando a menos 8 LUFS. Que es un volumen cabrón, hermano. Para mí menos 7, menos 8 LUFS. Purísimo. Y entonces esos vendrían a ser, panas, los plugins que yo más uso. En cuestión de lo que pues vendría a ser la producción musical. No, pero en serio, gente. Esos son los plugins que yo más uso. Con los que yo más compagino. Con los que yo más me siento cómodo trabajando. Por ahí voy a investigar más, gente. Por ahí sale uno nuevo. Arturo ya lanza uno nuevo, gente. Yo, pan, lo cojo y lo uso, hermano. Porque no hay límites. No hay ciertos plugins para ciertos géneros. Es lo que salga, mis hermanos. Lo que salga. El serum, por ejemplo, no les dije. Porque la verdad lo uso muy, muy poco. Lo usaré de 10 bits en 2 o 1 bit. Usaré el serum. Pero los que sí más uso todos los días, gente. Son esos los que les mostré. Así que espero que les haya servido eso, gente. Y bien, mi gente. Gracias por ver el video de hoy. No se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en Twitch. Donde estamos activos. Activos en Twitch, gente. Por nada, gente. Estamos ahí activos en Twitch. Con una comunidad muy bonita, muy unida. Donde nos estamos apoyando entre todos. Estamos colaborando entre subs, seguidores. Así que nada, gente. Twitch.tv. Slash. No se olviden de comer sus verduras. Saludos a sus abuelitas. Y sobre todo, cuiden el planeta, mis panas. Lo estamos viendo en el siguiente video de YouTube. Porque este video de YouTube fue hecho exclusivamente por YouTube. Ustedes ya saben, mis panas. Compren Infinity si quieren tener la polla de 30 metros. Ahí nos vemos. Nada más ahí quedó. Nos vemos en un video nuevo. Chau.